Antiguita dice... ...en mi corazón... ...y hacerla feliz... ...que yo quiero... ...que yo quiero... ...que yo quiero... ...que yo quiero... De la antigüita Y se lo prometo a Oaxaca, oiga El son, hasta los de Guerrero De la antigüita El son, hasta los de Guerrero ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!